En Baja California Sur se trabaja por lograr una cobertura total del Seguro Popular, un programa del ámbito federal que ha tenido gran impacto en la entidad en base a los grandes beneficios en cuestiones de salud y atención a sectores de riesgo, así lo manifiesta el secretario de Salud Santiago Cervantes Aldama. La meta que tenemos para Baja California Sur es tener 185 asegurados en el estado, lo cual hasta el día 30 de mayo del 2011 ya teníamos esa cobertura al 100%. Ahorita se está trabajando sobre un programa que es conocido como SINOS. El programa de SINOS es con la huella digital que se hace a los asegurados para tener un mejor control y calidad de atención. La cobertura se tiene prácticamente al 100%, sin embargo sabemos de las necesidades y se están asegurando más familias cada vez más al Seguro Popular. Cervantes Aldama comentó además que la calidad y calidez en el servicio que se presta en el marco del Seguro Popular ha ido mejorando de acuerdo a los lineamientos que maneja dicho programa, ampliando además la cobertura en cuanto a padecimientos atendidos. Ahorita ya contamos con los servicios y operaciones de cataratas en los niños, tenemos el servicio de litrotipsia, tenemos el servicio de hemodinamia para los pacientes infartados, que cada vez aquí somos una población de edad media joven, pero también hay un número importante de adultos de la tercera edad que tienen mayor riesgo sobre las enfermedades como son las del corazón, en las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos ya un equipo de hemodinamia con una hemodinamista adulta y una hemodinamista pediátrica, ya tenemos y también entra al programa del Seguro Popular, hace cobertura del Seguro Popular. Informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias con imágenes de Gilberto Lucero.